Muy preocupados y bueno, en el sentido de que este paro, los 26 días de paro, ha afectado principalmente al sector más pobre, en este caso nosotros como pueblos indígenas, que también somos productores, nos ha afectado mucho y estamos muy resentidos más que todo, que son dos o tres personas que toman decisiones por el departamento sin tomarnos en cuenta a nosotros. Nosotros existimos siete pueblos indígenas dentro del departamento de Santa Cruz, por lo tanto somos también cruceños, puros, nacidos, criados y hasta inclusive me atrevo a decir que somos dueños del territorio y somos ancestrales de este departamento de Santa Cruz.